de la ciudad de Monaco de otra manera, con dificultades o problemas, hace algunos años trató de salir adelante y hoy por hoy es uno de los mejores referentes de salud mental del sur del país. Y eso se ha logrado en base a esfuerzo, en base a capacidad y en base a lo que ustedes le han puesto en su momento y seguramente mucho de su esfuerzo se ha reflejado en todo lo que tenemos acá. En donde veamos al enfermo, no como el paciente que necesita unas pastillitas, sino como una persona en sus múltiples dimensiones y en las que hay que trabajar en las múltiples dimensiones desde una visión holística, desde una visión integral, donde tenga que evaluarse desde los sueños del paciente, desde sus motivaciones, desde lo que quiere hacer, desde lo que no quiere hacer. Claro, y entrar a procesos que lo lleven a en algún momento estar listo para la reinserción familiar o estar listo para la reinserción laboral. Pero primero hay que superar el estigma y la discriminación que viene, y aquí están algunos papás, que viene desde la familia. Los primeros que estigmatizan y discriminan a la persona que tiene un trastorno mental es la propia familia. Y eso luego lo traduce a la comunidad. Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa De la Caridad al Bienestar